Blade se ha visto obligado a visitar Los Ángeles. Él necesita un favor de esta persona, pero ella sabe que tiene a Blade en la palma de su mano. Además, también lo culpa por lo que está sucediendo con la Adana. Satana pregunta por qué es que debería ayudarlo. Blade responde que si el fin del mundo sucede, eso significaría que Satana ya no importaría, y sabe que su ego no podría soportarlo. Blade necesita ir al infierno. Satana pregunta si es que está escapando, pero esa no es la razón, y al cazador de vampiros se le acaba la paciencia. Satana pregunta por qué no buscó a Strange. Quizás porque no le hubiera permitido hacerlo. Hay muchas reglas. Parece ser que Blade se está quedando sin amigos. El cazador responde que Satana no es su amiga. Entonces la hermana de Damon Hellstrom le pide a Blade que se arrodille y le ruegue. Eric no piensa hacer eso. Satana lo sabía, ella solo estaba bromeando. Satana comenta que el infierno es bastante seductor, en maneras que las personas no comprenden. Hay mucho dolor y fuego, pero ese no es el punto. Estar en el infierno te hace libre, y todo el dolor que conlleva eso vale la pena. Llegar allí es muy fácil. Satana puede hacerlo usando un poco de magia. El problema va a ser sacar a Blade. Necesitan una persona pura con una conexión, alguien que confíe en Blade y en quien Blade confíe. Pero parece ser que Eric no confía en muchas personas. Satana le pregunta en quién lo hace. Paralelamente en Japón, Tulip le dice a Rosa que no tiene por qué cuidarla, pero Blade se lo pidió. Deben proteger a Tulip. La mujer le advierte que no deben confiar en Blade. Confiando en él fue que Tulip terminó con un demonio adentro. Rosa le pide que no lo culpe. Él no sabía todo el daño que la Dana causaría. Tulip puede sentir que Rosa tiene un vínculo paternal con Blade. La guerrera responde que no es así. Ella tuvo un padre que murió cuando era niña. Su padre era un buen hombre. Tulip pregunta si es que no piensa que Blade es un buen hombre. Rosa responde que los buenos hombres viven vidas pacíficas. Ella cree que Blade busca ser bueno, pero eso solo hace su vida más difícil. Entonces Blade llega. Él necesita hablar con Rosa en privado. Momentos después, Blade le ha explicado todo a Rosa. Necesita su ayuda. Ambos deben confiar el uno en el otro. Rosa debe ayudarlo a ir al infierno. Así salvarán a todas las vidas inocentes. La guerrera acepta. Y horas más tarde, el ritual comienza. Satana advierte que ellos están vivos. El infierno no los quiere. Por eso va a tener que cubrirlos en muerte. Y eso va a doler bastante. Rosa no debe actuar sin importar qué es lo que Eric haga. Ella solo debe pensar en la compasión que siente por él. Pronto Eric empieza a sentir el fuego infernal. El dolor se vuelve insoportable. Satana le pide que lo tolere. Pronto el dolor se convertirá en placer. Y ya no podrá distinguirlo. En pocos momentos, Blade llega al infierno. Ahora Eric se encuentra en el círculo de la desolación. Y los gritos de los muertos aturden sus sentidos. Rosa puede ver cómo esto lo está afectando. Pero Satana le pide que se mantenga concentrada. La guerrera lo está. Ella le pide a Blade que vea el sufrimiento de estas personas, pero que no deje que lo consuman. Volviendo al infierno, Blade recibe la visita de Abraaz, el recolector. Él puede sentir la vida proveniendo del cuerpo de Blade. Y quiere saber qué hace en el infierno. Eric explica que necesita una armada de muertos. Algo está afectando el balance en el mundo de los vivos. Abraaz lo sabe. Él ha escuchado sobre la Adana, pero no entiende por qué al infierno debería importarle. Según Blade, la Adana quiere crear su propio infierno. Y va a reemplazar este. Luego Abraaz será el rey de nada. El recolector responde de que él no puede sentir miedo. Blade no puede intimidarlo. Y ahora va a unirse a uno de sus muros. Eric sentirá la desolación. El cazador de vampiros empieza a gritar. Pero algo detiene el arma de Abraaz. Es el guerrero que inicialmente intentaba matar a la Adana. Y puede percatarse de que Blade ha aprendido del error que ha cometido. El guerrero se lanza al ataque y logra combatir en contra de Abraaz. Por fin ambos pueden tener un momento a solas. El nombre de este guerrero es Draven. Blade lo asesinó y condenó al mundo. Eric lo lamenta. Draven se veía como una persona mala. Draven pregunta si Eric ha conocido a su hija. Su nombre es Rotha. Este es el padre de la muchacha. Blade responde que ella se encuentra bastante bien. Pero tiene una duda. ¿Cómo es que puede entenderlo? Antes ni siquiera podían hablar. Draven responde que eso se debe a que está hablando inglés. Draven sabe que Eric está en búsqueda de ayuda. Y que ha llegado al infierno con magia. Él también conoce la magia. Y gracias a eso pudo ingresar a este lugar. Él está buscando respuestas. Escuchó que en el mundo de los vivos hay una espada. Supuestamente la espada de Lucifer. Eric le da las malas noticias. La Adana tiene esa espada. El cazador de vampiros le pregunta si puede matarla. Draven no está muy seguro. El poder de la Adana continúa creciendo. Pero Eric se explica. Quiere que Draven se una a él. El cazador de vampiros va a ayudar a sacar su alma de este lugar. Según Draven, juntos sí existe la posibilidad. Pero no tendrán mucho tiempo. Y Blade tendrá que escucharlo esta vez. Eric le pide que por favor continúe hablando inglés entonces. En el mundo real, el cazador de vampiros sonríe. Y un destello ilumina el departamento. Satana pregunta qué demonios ha hecho Blade. Mientras tanto, Rotha observa a su padre. Ella le habla en el idioma nativo. Pero Draven le pide que no lo use. Él le prometió a Blade que solo hablaría en inglés. Además que juntos enfrentarían a la Adana. Muy bien muchachos, de esta manera culmina un capítulo más de Blade. El cómic está bastante interesante y me gusta bastante. El hecho de que regrese Draven, el cazador que Blade asesinó en los primeros números. Ya que supuestamente él fue entrenado para matar a la Adana. Él conoce todo sobre ella. Me pregunto qué otro aliado podrá conseguir Blade. ¿Y qué es lo que la Adana está haciendo en este momento? Me imagino que entre más tiempo pase, se va a volver más poderosa. En mi opinión es de comunicación. A ver muchachos, pero diganme ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.